¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy al lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que no merezco pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima pero Dios me despida de ti Dime amor, qué lástima pero Dios me despida de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor De ser que en dulce al azar y hace que salta y sol Yo que pensé nunca miría de ti que es amor Del bueno de toda la vida pero Hoy entendí que no hay suficiente para nosotros No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que no merezco pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima pero Dios me despida de ti Dime amor, qué lástima pero Dios me despida de ti Dime amor, qué lástima pero Dios me despida de ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.